La Junta de Andalucía 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 sus medidas. Por lo cual, para el lado de la legislación, poder tener esta oportunidad que va a ser un referente, no solamente a nivel local, provincial, sino a nivel nacional, que CETEMER pueda impartir y estar trabajando en esta colaboración. Es decir, que a lo mejor queda un poco de su visión a CETEMER, mucho menos. CETEMER es el centro tecnológico metamecánico del transporte y esto nos puede servir a nosotros también como una nueva línea donde todo el mundo. Me habéis sabido apreciar lo que hoy tratamos de presentar aquí en este magnífico Museo Provincial. Una iniciativa importante la que hoy presentamos. Presentamos una iniciativa que está vinculada a uno de los grandes y últimos hallazgos para la historia, sin duda, de nuestra provincia, pero yo diría que para la historia de nuestro país. Es el león, el impresionante y de los grandes esculturas. Una escultura encontrada en Cáspulo el pasado mes de noviembre. La mejor conservada que existe en la canínsula ibérica, como bien se ha dicho anteriormente, que sigue además ajustando a todos estos matulares del viajimiento ibero-romano de Cáspulo y que nos sitúa ante el descubrimiento de la puerta de entrada a la ciudad fortificada de Cáspulo. Como decía, la iniciativa que vamos a presentar hoy parte de la dictadura, al que tengo que objedarle mi más sincera penula hoy, por este día. Por pensar en esta imagen, por pensar en el león como icono que represente a esta gran ciudad de Linares. Y qué mejor imagen que la de tan amable, noble y grandioso león para representar a la ciudad de Linares. El ayuntamiento propuso esta idea y el centro de tan mecánico en el transporte no dudó en ningún momento de estar aquí colaborando para llevar a cabo la digitalización del león. Su presidente no lo ha explicado y de lo que se trata es de reproducir esta estructura a la escala que se lleva, una vez que permite algo que yo considero que es muy bueno para todo bien, tener una tutia exacta, que da seguridad a esta magnífica escultura de León. Un trabajo que va a suponer, sin duda, un valor añadido para CTM, un valor que se suma a su buena fe y a su profesionalidad, reconocida no solamente aquí en nuestra provincia, sino a nivel nacional y a nivel internacional. Concretamente, lo que va a realizar el Departamento de Metrología en colaboración con CTM, investigación, desarrollo e innovación. Hoy mismo tenemos aquí ya ordenadores, equipos, profesionales que comienzan su trabajo y un trabajo que se va a cometer, según me contaba, en un cuarto de semana, más o menos. Y, por tanto, para febrero vamos a tener la digitalización que va a permitir que el Ayuntamiento empiece a reproducir esta magnífica y única pieza. Me vaya a permitir que me detenga un momentito en CTM. Para nosotros, los centros tecnológicos son una fuerte apuesta de la Junta de Andalucía. Quiero resaltar la labor y el desarrollo que realiza este centro tecnológico metalmecánico y del transporte, fomentando la investigación, el desarrollo y la diferencia de tecnología. Es un referente como estación oficial de ensayo con su túnel del frío desde los finales del 2012. También está inmerso en importantes proyectos de investigación, de desarrollo e innovación, destacando el proyecto denominado desarrollo e investigación en sistemas eléctricos, también soluciones eólicas andaluzas para el mar, destacando también su trabajo en el área de formación o de tecnología, entre otros. Como digo, CTM, un lujo para Jaén. Como también los cálculos, sus últimos grandes y hallazgos, como se ha puesto de manifiesto en el máximo extraparate a nivel intermodacional del turismo en futuro en estos últimos días. Sabéis que el espectacular Mosaico de los Hombres ha sido el más comentado entre los visitantes del pabellón de Andalucía. Y la visita, por qué no decirlo, la visita virtual a cálculos ha causado, yo diría, que furor, con nada más y nada menos que 1.500 visitas, 1.500 personas han podido sobrevolar cálculos durante los 5 días de cinturón. Un proyecto sobrevolando cálculos que permite, con una gafa de realidad virtual inmersiva, visitar, sobrevolar cálculos con todos los hombres hay. Insisto, tenemos una extraordinaria materia prima y estamos apostando y vamos a seguir apostando desde la Junta de Andalucía por su producto, por iniciativas, como sobrevolando cálculos, por la digitalización que hoy presentamos. Todo ello, sin duda, se suma a la puesta en valor de este rico yacimiento de cálculos. Me gustaría destacar que con cálculos estamos consiguiendo innovación, estamos consiguiendo originalidad y excepcionalidad. Sin duda, va a ser y está ya siendo un revulsivo crucial para la ciudad de Linares, para su despegue turístico, para la dinamización de su economía local, para sus nuevas oportunidades de negocio, en definitiva, para la creación de riqueza y empleo en esta gran ciudad. Y la Junta de Andalucía, como he dicho, en varias ocasiones apuesta fuertemente por cálculos desde diferentes departamentos. Nosotros tenemos una acción coordinada. Desde el Departamento, desde la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, saben ustedes que financia el proyecto Forum 2010 y que en 2014 sigue con una partida destinada a que se continúe investigando, una investigación integral en este proyecto. También desde Cultura, es importante decir que son 556.000 euros lo que representa para la Consejería de Educación, Cultura y Deporte el mantenimiento y los gastos corrientes de este conjunto arqueológico. Tenemos aquí al director, un profesional de reconocido prestigio en nuestra Consejería de Educación, Cultura y Deporte. También, ya la diputada lo ha mencionado, la Junta de Andalucía participó a través del plan turístico Viaje al Tiempo de los Vímeros en intervenciones muy destacadas, en la apertura del Centro de Interpretación y también participa en los trabajos de campo a través de jóvenes con los campamentos de verano a través del Instituto Andalucía de la Joventud. Y seguimos apagando, como digo, por esa investigación integral, un proyecto que además está generando empleo. Hasta el momento se han generado más de 40, a 42 puestos de trabajo y este proyecto tiene una connotación a la que desde la Junta de Andalucía le concedemos una especial importancia, que es la colaboración del tejido asociativo de vecinos y vecinas de Linares, del voluntariado. Insisto, estamos obteniendo ya resultados espectaculares, pero como bien ha dicho el alcalde de esta ciudad en más de una ocasión, aún nos queda mucho, mucho por descubrir. Estamos teniendo reconocimiento por el National Geographic en dos ocasiones y lo más importante, el reconocimiento manifiesto por el incremento de visitantes que año tras año se está produciendo. Gracias.